Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén entendiendo mejor que les traiga un nuevo video en el cual les voy a enseñar cómo bajar la palanca. Básicamente lo que me dijeron que tenía que tener era un Mirror Fragment, era lo más importante de conseguir básicamente, que es esto de acá, Espejo Fragmento, básicamente. Esto se consigue matando a Katakuri evolucionado. Una vez tengas este fragmento, lo que vas a tener que hacer es buscar un servidor con luna llena y también tiene que tener la isla como que oculta. Básicamente, como ven acá, es una isla como nueva, por decirlo así. Creo que es esta. Y básicamente tenés que parar en una de estas cositas, en el punto más alto si es posible, y mirar a la luna llena. Esos son los datos más importantes. Así que nosotros vamos a buscar ahora mismo una isla Mirage. Les recomiendo buscar en servidores públicos. ¿Cómo la encuentran? Tienen que venir a la isla Castillo del Mar, que es la isla central. Y más o menos tienen que fijarse que apareció una isla que no es normal, o sea, es una isla como nueva prácticamente. Vamos a buscarla y si aparece una isla Mirage, se las traigo y se las muestro para ustedes. Voy a ponerme para facilitar esto, es lo que más recomiendo. Es una fruta veloz. Como saben, para mí una de las frutas más rápidas es la fruta puerta, pero la fruta también muy veloz que pueden utilizar, si es que la tienen, es esta de acá. No es necesario para esto, pero igualmente sirve bastante tenerla, que es la fruta de luz, para poder moverse así de rápido. Tipo vienen por acá y hacen así, tipo se mueven así como que rapidito y van hacia todas las islas así de rápido y está cheto. Gente, acabo de encontrar un server con Mirage gracias a un suscriptor que se llama Suku. Y bueno, como ven, está ahí atrás. Todavía no es de noche, así que seguramente ahora cuando sea de noche va a funcionar. Recuerden que tiene que ser luna llena, así que vamos yendo y a ver qué onda. Como pueden ver, esta vez apareció bastante lejos, o sea, apareció muy muy lejos Mirage. Está entre Hidra y el árbol, pero esto puede variar, depende del servidor, así que vayan probando. Y fíjense bien el horizonte, que es como que básicamente tiene que verse algo a lo lejos, básicamente. Desde el punto medio ese, ese punto medio se ve bastante bien, así que vamos a ir hacia el punto medio. Y estamos bien. Los puedo ver a ellos, que están ahí todos juntitos. Vamos para ahí. Y vamos a mirar desde esta parte. Ahí estamos. Ok, nos ponemos acá y hay que mirar la luna llena. Cosas que hay que tener en cuenta. Por lo que tengo entendido, solo hay que mirarla. No hay que tener hack activado ni nada, pero yo me lo activo por las dudas. No hay que tener ninguna foto equipada. Y bueno, miren, falta... Ya viene la full moon, o sea, va a venir ahora la full moon. Y hay que ser más o menos rápidos. Hay que mirar la luna llena fijamente y dejar la cámara quieta. Y capaz que hacerle click. Yo eso no lo tengo confirmado. Ahí viene la luna llena. Vamos a pararnos acá. Y hay que esperar que esté en el pico más alto. Suerte a todos. Hay que esperar. Básicamente, cuando se ponga en el pico más alto, va a dar como un brillo. Que nos va a iluminar a todos. Se va a iluminar la luna. Y nos va a pedir que busquemos una tuerca. Vamos a tener que buscar una tuerca por alrededor de todo el mapa. Así que hay que tener suerte, básicamente. La tuerca es bastante difícil de encontrar, pero brilla. Así que está. Es como que cuestión de suerte, básicamente. Vamos a esperar que esté en el pico más alto. Y bueno, suerte a todos, básicamente. Por las dudas, activamos la raza. Creo que no hace falta, pero bueno. Ahí se puso a brillar. Perfecto. Eso significa que hay que buscar la cosa. Hay que ponérsela a buscar. Es algo que brilla, básicamente. Acá hay un cofre, pero esto no es. Ok. Onin lo encontró. ¿Dónde está Onin? Es la única. Ahí está. Ahí lo encontró. Qué crack. Ok, vamos a apretarle click al engranaje. Ahí estamos. Ya lo tenemos. Perfecto. Y una vez estamos en el castillo, ahora sí vamos a hablar con este chico de acá. Como ven, pueden verlo por acá. Ahí estamos. Ahora nos dice esto. Ahora hay que ir hacia allá arriba, gente. Vamos. Ahora, una vez tienen esta parte del puzzle de esto, ya pueden resetearse. Pueden cambiar de servidor. Pueden hacer lo que sea. O sea, literalmente, ahora mismo pueden hacer lo que sea. Que no se les va a resetear el puzzle, no tengan problema. O sea, ya tenemos la mayoría del puzzle hecho. No se resetea ni nada. Perfecto. Ahí estamos acá. Vamos a entrar. Una vez entramos, ya vamos a poder bajar la palanca porque tenemos el engranaje. No sé si aparecen objetos, la verdad. No, no aparecen objetos, pero ya vamos a bajar la palanca. Ahí estamos. Interactuar. Y como ven, se bajó la palanca. Una vez bajamos la palanca, se nos va a abrir la puerta de acá atrás. Perfecto. Vamos a poder venir por acá. Bueno, me partí. Acá está. Y ya podemos entrar al castillo. Ahora, el resto se lo dejo a ustedes, chicos. ¿Por qué? Porque yo la verdad es que no sé cómo continuar de esta parte del puzzle. Esta parte me agarra como desprevenido. No sé cómo entrar. No se puede entrar haciendo TP ni nada. Es como una sala nueva, como si fuera un TP a raid. Así que bueno, eso ya se lo dejo a ustedes. Les deseo mucha suerte encontrando todo lo que hace falta. Pero bueno, acá les traigo como una muestra de lo que hay adentro. Esto es para la cyborg. Y voy a hablar con el orbe para que puedan verlo. Esto es para... Eso sí, para la mink. Vamos a buscar el orbe. Pasamos por esta sala secreta. Y acá, como ven, hay un orbe. Perfecto. Ahí pudieron ver el orbe. Le vamos a dar acá. Y me dice, básicamente... Me dice que aún no alcancé la grandeza. Eso se lo dejo a ustedes, chicos. Es la tarea para ustedes. Vamos a intentar subir acá arriba. Pero creo que no va a haber nada. Parece que es como una escalera infinita, ¿no? Sí, es una escalera infinita. Bueno, chicos. Les dejo al resto de ustedes. Dejen pista por los comentarios. Y si alguien encuentra algo o lo que sea, pum, agradece y ayuda mucho a la comunidad. Los quiero mucho. Y estas son las noticias del momento.